Con respecto a lo que se vio frente a Udins y lo que se vio hoy, el equipo cubal no me satisface a mí, indudablemente, a la producción. Pero con un equipo que viene arrastrando un mal estado físico, con una cantidad de lesionados importantes que no pueden ser de la partida y que todos sabemos que son jugadores de gran importancia dentro del plantel, haber alcanzado un empate ante un equipo duro, complicado, bien trabajado. Más cuando se están de ventaja, indudablemente que es satisfactorio, habrá que tener tiempo. Hace falta tiempo porque yo anoche estaba cenando con el plantel y con el cuerpo técnico y el preparador físico. Me dijo que el equipo necesitaba por lo menos tres semanas de trabajo físico para ponerse en condiciones y para el próximo partido, en principio, podríamos contar con David Fernández y no sé si con algún otro jugador más. O sea, las lesiones han sido de gravedad y el trabajo es muy simple, no apurar a ninguno de los lesionados para tener en la quinta o sexta fecha el plantel completo, en perfectas condiciones físicas y para salirle a dar pelea a cualquiera. Hasta entonces tendremos que conformarnos con sacar la mayor cantidad de puntos posibles y ver una ligera mejoría partido a partido. Estas son las primeras declaraciones, muchachos, el de Raúl Delgado, se le consulta ahora sobre lo que viene. Están haciendo toda su colaboración con todos sus colaboradores, que están haciendo un muy buen trabajo, es un grupo muy profesional. Me gustaría que los resultados lo acompañaran para poder confirmarlo como técnico del equipo, pero habrá que ver. Indudablemente que por el panorama que yo les pintaba antes, Chazarreta está colaborando en forma muy insistente con toda su gente y bueno, esperemos a ver qué es lo que sucede en los próximos partidos, pero tengamos la esperanza de que físicamente podamos empezar a luchar un poco más porque cuando un equipo no está bien físicamente es muy difícil equilibrar el juego futbolista. Raúl, precisamente habló usted de los resultados, entonces va a depender necesariamente de los resultados y el margen es precisamente lo que decía usted, hasta la quinta, sexta fecha más o menos, hasta esa altura se va a esperar y se va a tomar la decisión. Veamos, veamos, con tranquilidad, vamos partido con partido. Hoy fue un partido bastante complicado, con un rival muy difícil. El equipo defensivamente jugó muy bien. Prueba de ello es que los dos delanteros titulares de cadera fueron reemplazados. Esos son detalles significativos y además la actitud, las ganas, la voluntad, la predisposición de todos por luchar cada pelota, pero también es cierto que tenemos falencias y la parte física es indudablemente uno de los déficits que tenemos hoy en día. Habrán visto que el equipo se agrupó muy bien, que nos dio ventaja y que, bueno, esperamos que de a poquito y con el correr de los días mejoremos en ese aspecto y podamos contar con todos los integrantes del plantel que de esa manera sabemos que somos un equipo, como se demostró en el primer semestre, con posibilidades de llegar a peor y no estar tratando de sacar un punto o resultados para ir acomodando al equipo en la tabla de posiciones y esperar el mejoramiento físico y también la vuelta de los lesionados. ¿Su visión con respecto al desempeño de Osses, sobre todo las impulsiones de los jugadores en la ritraje? Osses tuvo mucha facilidad para cobrar faltas por, yo diría, simples toquecitos, muy apurado por cobrar esas faltas en favor de cadera, no estuvo tan apurado para cobrar esas faltas en favor de San Felipe y en la jugada última, al margen de los empujones entre los jugadores de los dos equipos, hay indudablemente, que Osses lo mire por televisión, retención de pelota de Carreño. Y el señor Osses, desesperado, que hace, va y cobra todavía infracción en favor de la cadera. Yo lo único que les digo es lo siguiente, para mí Osses es uno de los mejores árbitros del equipo, junto con Puga. Lo demás es de una gran mediocridad. Alguno tendría que hacer un análisis, pero no lo digo por Osses, de cuántas veces dirigieron determinados árbitros a la cadera. En la primera parte del semestre, se los dejo como para que lo analicen. ¿Rol, si me hagas una más? Me parece que se encuentra en la terapia. ¿Y qué haba entonces opción válida la de Marco Espinosa y lo que juega también Pablo Silva en el medio ambiente? Sí, son dos chicos que indudablemente están poniendo el pecho en momentos que son delicados para el plantel. Son dos excelentes jugadores que están dejando todo en la cancha. Inclusive Marco se está jugando en una posición que no es la de él. Pero bueno, son chicos en los cuales tenemos mucha confianza. Son muy buenos jugadores. Hay que darles el lugar que corresponde. Y hoy por hoy tenemos que tener un enorme agradecimiento a ellos por estar dejando la vida en la cancha. Muchas gracias, Romulo. Chao, chao. Chao, chao.